Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Realizan audiencia en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Partido Ceporele intenta recuperar su personalidad jurídica a dos meses de las elecciones generales. Población se desborda para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en medio de un repunte de casos en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 2 de septiembre de 2021. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Este día se realizó la audiencia inicial en contra de los líderes opositores Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. También se enfrentaron al proceso penal Pedro Vázquez, conductor del aspirante presidencial, y los ex trabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, todos acusados de cometer lavado de dinero y otros supuestos delitos. El régimen les mantuvo la prisión preventiva y remitió la causa a juicio. La Fiscalía también informó que el dirigente estudiantil Lester Alemán y el comentarista político Jaime Arellano, ambos presos políticos, fueron acusados el miércoles 1 de septiembre por ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua. Y este día se les realizó audiencia preliminar y decretó la prisión preventiva. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que el proceso se realizó en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote, donde la policía prohibió la entrada a los familiares de los detenidos, dejándolos a tres kilómetros de distancia del complejo. A los abogados de los presos políticos les quitaron la cédula de identidad y el teléfono celular. El organismo indicó que las audiencias secretas representan una nueva forma de agresión por parte del régimen y demandó la liberación inmediata de los arrestados porque son inocentes. La policía practica tortura psicológica en contra de la activista Tamara Dávila utilizando a la hija de la presa política para martirizarla, denunciaron los familiares. Ana Lucía Álvarez Vigil, hermana de Tamara y sobrina de la también presa política Ana Margarita Vigil, manifestó que les preocupa el maltrato, la hazaña y el estado de salud de ambas encarceladas. Estamos especialmente preocupadas por la situación de aislamiento de Tamara. Tamara está en una celda, además de que no está absolutamente sola desde que la detuvieron, está en una celda de aislamiento empernada, que son las celdas de tortura y son las celdas de máxima seguridad del chipote. Entonces nos preocupa enormemente la situación de aislamiento absoluto en la que se encuentra Tamara. Ella le manifestó a la persona que entró a la visita que no ha podido hablar con absolutamente nadie desde que la detuvieron. También nos manifestó que la interrogan todos los días, y que particularmente en algunos interrogatorios para ejercer violencia particular hacia ella como mujer le dicen que es una mala madre, que dejó a su hija abandonada. Sabemos que ese tipo de narrativa es una narrativa que busca ejercer violencia particular contra las mujeres porque son frases, son mensajes que se utilizan como una forma de tortura psicológica. El Ministerio Público continúa citando a periodistas para cuestionarlos sobre su relación con la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que ha sido catalogado como una medida de intimidación en contra de la prensa independiente. Este día se presentó a las instalaciones de la Fiscalía la periodista Aurora Leitón, corresponsal de Radio Corporación en Matagalpa. Al salir del lugar manifestó que los funcionarios le preguntaron si ella había pedido intervención militar. Escuchemos sus declaraciones brindadas a artículo 66. Yo viví la guerra. Yo viví la guerra. Aquí hay muchos colegas que nos conocimos en la guerra. Te puedo mencionar a Juan Ramuerta, Celso Canelo Candia, Roger Suárez. Pero ahora en nuestra perspectiva, ahora ya saliendo de ahí y analizando, ¿considera usted que el objetivo sea también vincular a los periodistas con esta ley, estas preguntas acuciosas? Espero que no. Espero que no. Pero además mi noticiero, ahí está en Facebook. Ahí está. Yo transmito en vivo por Facebook. Ahí están. Que me registren. El partido Ciudadanos por la Libertad, CxL, interpuso este jueves un recurso de amparo en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral por la cancelación de su personería jurídica ejecutada el 6 de agosto y en contubernio con el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El recurso fue interpuesto por el vicepresidente del partido y excandidato presidencial Óscar Sobalbarro, quien hace las funciones de presidente nacional tras el exilio de Kitty Monterrey. El CxL alega que el despojo de su personalidad es arbitrario y viola los derechos y garantías constitucionales porque el PLC de María Ité Osuna no adjuntó ningún elemento probatorio de su denuncia y el proceso se realizó de forma secreta e intempestiva. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La vocera del régimen Rosario Murillo continúa arremetiendo en contra de médicos y medios de comunicación que informan sobre el rebrote del COVID-19. A pesar que las cifras oficiales confirman el repunte, la vicemandataria recomendó no prestarle atención a las informaciones. Nicaragua acumula 200 muertos a causa del virus y 11.538 casos confirmados desde marzo de 2020. Esto según el Ministerio de Salud. Los datos oficiales contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano, que reporta más de 4.000 fallecimientos en el contexto de la pandemia, así como 22.086 casos sospechosos de contagio. Así responde Rosario Murillo ante la emergencia. Ese terrorismo a ese terrorismo de salud no le ponemos mente, porque la verdad la decimos todos los días y la verdad la conocemos todos los días. La lucha por la salud es una lucha mundial de toda la comunidad humana. Es una lucha mundial. Y hacer terrorismo con los temas de salud es un sacrilegio y es un delito. Un sacrilegio, un pecado. Aterrorizar usando temas de salud todos los días tenemos que decirlo. El mal que se desea es el mal que se retorna a quien lo desea. Sin embargo, les traemos las declaraciones de un galeno del hospital alemán nicaragüense en Managua, quien bajo condición de anonimato nos comenta que solo el primero de septiembre fallecieron 23 ciudadanos a causa del virus. La situación que vive actualmente el hospital alemán nicaragüense ha sido un tanto crítica en estas últimas semanas. Hemos podido ver que el hospital alemán es el único hospital oficialmente declarado por nuestras autoridades sanitarias como el hospital de referencia COVID. Pues la mayor parte de las atenciones son para personas con esta enfermedad, ¿verdad? Para personas que presentan esta patología. Pero el impacto ha sido tan grande que las atenciones de los servicios han disminuido y lo que ha aumentado son los ingresos y las atenciones a pacientes sospechosos y otras más positivas de COVID-19. Bueno, las condiciones de la atención se trata de dar lo mejor que se pueda. Se trata de hacer lo mejor que se puede. De hecho, esta semana ha sido clave porque ha aumentado el número de decesos y tomamos como referencia el día de ayer, el primero de septiembre, con aproximadamente 23 decesos, entre 23 y 25 decesos, ¿verdad? Entonces tomamos esta cifra como una referencia para poder decir, estamos experimentando un nuevo rebrote. Estamos experimentando uno de los picos más altos hasta el momento sobre esta enfermedad y podemos decir que tanto los decesos han aumentado como el ingreso de los pacientes a los servicios del hospital. Ha disminuido paulatinamente la atención de los servicios generales. También existe un déficit en cuanto a los recursos para la atención de los pacientes positivos COVID-19, sospechosos de COVID-19. Cuando me refiero al déficit en la atención, me refiero a la cantidad de personas atendiendo. Se ha tenido que prestar recursos a hospitales, hospitales capitalinos y a centros de salud. Principalmente a los centros del Francisco Vitrago son las personas que no se han estado en la cabeza de esta batalla actualmente, de este nuevo rebrote de COVID. En esta semana los ingresos han servido muchísimo y hemos llegado hasta los 25, 30 al día. Esto es algo muy triste, la verdad, ver que día a día, en esta semana y en estas que vienen va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y así vamos a continuar hasta que la gente no tome conciencia realmente de esto, hasta que la gente no ponga un poquito de su apoyo, hasta que la gente no entienda de qué es lo que está sucediendo actualmente, de qué es lo que está sucediendo en los hospitales, ¿Qué hay detrás de los hospitales? ¿Quiénes son las personas que están detrás de los pacientes? ¿Quiénes son las personas que están brindando los cuidados? ¿De dónde sacan la fuerza para seguir? Es un equipo grandísimo, no solo están médicos ni enfermeras, es un equipo grande y es un esfuerzo de muchas personas para poder estar ahí trabajando en esa área. Todos estamos expuestos, todos somos vulnerables, han habido sus personas contagiadas dentro del cuerpo médico, dentro de todo el personal de salud. Uno de los casos conocidos, uno de los casos acá, que fue muy lamentable fue acerca del deceso de la jefa de enfermería, de la parte de emergencia, fue por síntomas asociados de COVID-19, y ella pues lamentablemente falleció, tiene aproximadamente unos dos meses, quizás un mes, por ahí, esa información la pueden recorrer en la página de la Asociación Nacional de Enfermería en Caragua, y ahí se publican todos los decesos de las personas que están en la línea. No con cantidad, pero sí podría decir que han sido muchas las personas que se han contagiado, quizás no porque no se tomen las medidas correctas inconscientes, sino que siempre hay un pequeño déficit, siempre hay una pequeña descuentada sobre esta situación. Hace unos meses, a mí experimenté lo que es el proceso de COVID-19, salí falso negativo. El falso negativo es una persona que tiene COVID-19, pero la prueba, el resultado de lo que es el hisopado, la prueba de PCR, sale negativa. Sin embargo, la sintomatología o el cuadro clínico confirma que la persona posee, o tiene, o adquirió el virus del COVID-19. Yo soy uno de ellos, y de alguna que sí, hay muchísimas personas más que poseen este diagnóstico o este resultado. Nuestros lectores también nos comentan cuál es la situación en su zona. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Estamos en un caso que realmente es un rebote a nivel, digo yo, de todo el mundo. Además, Berta, aquí en León, anoche anduve en la clínica Moxa, y está realmente colapsado. No me lo contaron, yo lo vi. Cómo pasaban las personas con sus tanques de oxígeno, porque al lado donde ellos los tenían, ya demasiada gente había, entonces tuvieron que trasladarla a donde era consulta externa. Bueno, yo vivo aquí en el 17 y media, carretera Vieja León. Aquí hay varios casos, hay como unos 20 casos. Solo un señor ha muerto. Los otros están en tratamiento, no han llegado al hospital, como el Belespai. Se los traen y los están atendiendo en casa. Pero gracias a Dios no ha habido ni un muerto. Solo uno y un señor de unos 80 años. Mi mamá es de Esteli. Ahorita ya está mejor ella. Se había vacunado con las dos dosis de la COVID Shield y se contagió. Estamos bien asustados porque ella no salía de la casa, vive sola y solo la muchacha pues que le llega a hacer las cosas. Pues nosotros asumimos que fue por ahí, aunque las dos andaban con mascarilla siempre, supuestamente. Pero bueno, pues asumimos que algún descuido cualquiera lo puede tener y también estamos casi que 100% seguros que es la variante Delta porque es más contagiosa que el COVID normal. Yo vivo en Managua, pues entonces aquí conseguimos oxígeno y estábamos dispuestos a estar viajando para llenarlo aquí en Managua porque en Esteli no le garantizan a uno el tanque que se lo rellenen el mismo día. En Chinandega las clínicas privadas están sumamente llenas de pacientes con COVID y lo que hacen la mayoría ahora es que no te dan papel de subsidio, sino que ellos llaman directamente para que uno no tenga prueba pues de que está de subsidio por COVID. Y si en los hospitales también está saturado de bastante gente con problemas respiratorios, pero siempre pues lo mantienen bajo otros nombres y no quieren dar a su brazo a torcer sobre el COVID. Pero si diario se mueren de uno a dos personas en los hospitales y en las clínicas están llenas de pacientes con COVID. ¿Por qué cree que el MinSA reporta un fallecido a la semana a pesar de que los casos han incrementado? Si solo el hospital alemán registra hasta 23 fallecidos en un día. El hospital se rige por las orientaciones brindadas por el SIGILAI Central, Managua y el Hospital Central a nivel nacional. Son los que bajan las orientaciones, son los encargados de difundir y compartir las normativas de atención a los pacientes COVID y también los protocolos que se tienen que tomar. Ciertamente desconozco cuáles son esas intenciones de querer, digamos, ocultar una verdad que está a simple vista, a una verdad que todos somos partícipes. Todos hemos tenido la experiencia de perder a un familiar a causa del COVID-19. Un familiar, un vecino, un amigo cercano, todos hemos tenido esa experiencia, esa triste experiencia de perder a un familiar. Sin embargo, yo en lo personal considero que no hay intención alguna en querer esconder las cifras o querer esconder plenamente los resultados. Porque no hay intención alguna, no existe motivo mismo y por qué tener un hermetismo donde claramente el victorio, este aumento de estas cifras que día a día salen. Y yo te puedo decir lo que yo manejo del hospital alemán y caragüense. Hay otros hospitales, hay otros colegas profesionales de la salud que te pueden decir o manejar tu información de su hospital, de su unidad de trabajo, de su centro sustancial. De su centro de atención primario. O sea, cada persona maneja diferente, es cifra, pero la realidad es un hecho. Entonces considero que es una medida, aparte de ser absurda, es una medida cruel. Cruel castigarnos a nosotros mismos cuando se nos dice no hay que desinformar. Cuando se nos dice no hay que decir no hay que desinformarse. Entonces, todo un personal de la salud tiene un juramento en donde se dice no decir la verdad, atender con amor, atender con esmero, atender a todas las personas sin distinción alguna. Y tratar de ocultar esas cosas falla contra ese juramento que nosotros llegamos a realizar alguna vez. Es algo contradictorio y es algo triste. Es una realidad cruel que está viviendo Nicaragua. Porque, como decía, que tras de cada paciente de COVID hay un esfuerzo sobrehumano de cada personal. Muchos de nosotros tratamos de ni llegar a nuestras casas por el temor de contagiarme a los seres queridos. Nos toca quedarnos en otros lugares. Entonces, cada quien busca la manera para no seguir contagiando. Entonces, es un esfuerzo sobrehumano de personas valientes que dan el todo por el todo para mantener las cifras bajas de los decesos de COVID. Pero eso no se puede lograr sin la ayuda de todo. Es irresponsable ver cómo hay personas que llaman a la realización de actividades donde se quiera aglomeración o una concentración masiva de personas. Es muy irresponsable. Es triste la falta de empatía. Es triste ver esa indiferencia. Yo insto a todas las personas a tener un poco de responsabilidad. Porque es difícil ver a un familiar que uno lo entierran sin la presencia de los seres queridos. De no poder llorar a tus muertos a los pies. O no poder llevar a tus muertos al panteón. Porque inmediatamente le dan cristianas a su cultura. A los que se pueden. Fue conocido en el hospital esta semana cantidades de funerarias. Nombres de funerarias que yo no conocía. Y las veo desfilar todos los días. Todos los días. Es un desfile de carros fúnebres. Y es triste. Es un ambiente deprimente para las personas que están en la línea rusa. Que están en la primera línea. Y sin ese compromiso de las personas somos más vulnerables. Hay un papel muy importante que me ha gustado muchísimo. Y es el rol que ha tenido la iglesia para informar a todas las personas. El rol de los sacerdotes que desde el púlpito orientan a las personas a la prudencia. A la abstinencia de organizar actividades. Yo admiro y respeto la labor de todos los sacerdotes. Es muy increíble cómo tratan de mantener nuestra fe en tiempos difíciles. Es muy admirable. Y yo los invito a escuchar las opiniones de todos los expertos. De personas que sí dicen la verdad. Yo los invito a informarse. También invito a todas las personas a no automedicarse. Porque la mayoría, y eso lo puedo decir como testimonio. La mayoría de las personas ingresadas llegan en cuidados críticos. En condiciones críticas. ¿Por qué? Porque llegan hasta el momento que ya la enfermedad se apoderó de ellos. Y no los culpen. Porque tienen miedo de llegar al hospital y adquirir cuando realmente ya lo tienen. Ya poseen la enfermedad y actúan hasta el momento que sienten la urgencia de visitar el hospital. Y no es así. Esa es mi mensaje para todas estas personas. Muchas gracias. Las noticias más destacadas. El ritmo de la realidad nacional. Y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La población se desbordó para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Haciendo largas filas alrededor de los centros autorizados en distintos municipios. En las afueras del Hospital Manolo Morales, en Managua, se observó una fila que superaba las cinco cuadras. Ahí, muchos adultos mayores se presentaron desde horas tempranas del día. Y permanecieron alrededor de unas cuatro horas de pie. Sin guardar distancia y bajo el sol. En espera de ser atendidos. Y lograr que les suministraran la segunda dosis de Sputnik V. La situación ocurre en medio de un rebrote de casos en todo el país. Que al momento ha sido minimizado por las autoridades nacionales. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.